¿Cómo resolver una división? Te lo explico en un minuto. Primero lo primero. Esto se llama galera. Esto es el dividendo. Esto es el divisor. Lo que vamos obteniendo como resultado se llama cociente. Y lo que nos queda en caso de no ser exacta se llama residuo. Nada de casita, número de adentro, el número que lo visita, ni esas cosas. Lo primero es tomar tantas cifras en el dividendo como las que tenga el divisor para ponderar cuántas veces cabe este en esa cifra. Colocamos el resultado en el cociente y multiplicamos por el divisor para restar el resultado con los últimos dos números que usamos del dividendo, de modo que podamos bajar el siguiente número. Ahora podemos repetir el proceso con esta nueva cifra ponderando cuántas veces cabe el divisor, colocando el resultado en el cociente, multiplicando nuevamente por el divisor, restando el resultado y bajando el siguiente número. Y así hasta que se nos terminen los números del dividendo. Momento en el que tendremos nuestro resultado final en el cociente, a menos que nos haya quedado algún residuo y debamos resolver con punto decimal. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.